Fui el primer boliviano en entrar a Afganistán, el país más peligroso del mundo. Bueno, allá queda el control de pasaportes y migración. Debo guardar la cámara y me reporto dentro de unos momentos. Hemos hecho el control de migraciones en el lado de Pakistán. Ahora estamos yendo al lado de Afganistán. Al menos el personal de migraciones me dijo que jamás en su vida habían visto el pasaporte boliviano. Así que elijo creer que fui el primero o de los pocos bolivianos que ingresaron a este país. Estos son los militares, los niños que contraban el barrio del fronterizo dentro de Afganistán. Miren estos pasajes, estas rejas. Literalmente me siento como en un campo de concentración. Oye, es loquísimo. Me hace sentir miedo, adrenalina, aventura. Y lo increíble es que hay muchos niños en la frontera. Bastante. Y aún siguen persiguiéndonos. Acá los señores, varios hombres se acercan y me ven con cara de extrañeza porque no es común.